En noticias de última hora, el super senador Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, manda poderoso mensaje el día de hoy con respecto a estos vándalos que lo agredieron el día de ayer precisamente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la sala de espera de American Express. Dice los fachos, los fachos pedorros, que el presidente de la Cámara de Senadores no puede estar en un lugar así. Bueno, para ellos, un hijo del pueblo no puede darse ciertos lujos. Ya lo ha dicho Gerardo Fernández Noroña, quien señala desde el dos mil once, yo tengo esta tarjeta American Express y no tiene nada de malo, no está malversando fondos, no hay delito que perseguir, pero la derecha rabiosa dice Noroña no puede estar en estos lugares. Bueno, el día de hoy el presidente de la mesa directiva, Noroña, dice esto no va a quedar impune y va por una fuerte sanción en contra de este personaje ya muy famoso en las redes sociales. Escuchemos lo que dijo nuestro presidente de la mesa directiva en el Senado. Escuchemos tremendo mensaje. 21 de septiembre del 2024 estoy en Monclova, en Najira, en Coahuila estaré en Monclova, Saltillo, ayer estuve en Nueva Rosita, recuperando, recordando la lucha de los mineros. En 1951, 20 de enero, salieron caminando mil quinientos kilómetros para defender sus derechos, se van a cumplir 73 años y viajé de la ciudad de México a Monterrey, de ahí por tierra hasta Nueva Rosita. En el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México en la sala American Express de la Terminal 2, fui agredido por una persona, no es una agresión cualquiera. Primero porque no es una agresión personal, es una agresión a lo que represento, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a toda la pluralidad de esta importante parte del poder legislativo, porque represento al movimiento, porque he estado en el centro del debate por la reforma al poder judicial y porque la persona que me agredió es un abogado de un cooperativo internacional que litiga contra el Estado mexicano temas, por ejemplo, de pago de impuestos. Estaba enfurecido, no sólo me injurió verbalmente, sino se atrevió a agredirme físicamente por lo menos en tres ocasiones y ese hecho no se debe tolerar. Cuando tomaron violentamente el pleno en la Cámara de Senadores, yo fui de la idea de que no presentáramos ninguna denuncia, a pesar de la gravedad del hecho de que no había precedentes de una situación de esa naturaleza. Sin embargo, tuvieron que presentarse las denuncias correspondientes porque la aseguradora no pagaba los daños si no estaban esas denuncias presentadas. Lo de ayer no debe quedar impune, debe hacerse una sanción muy firme a esa persona prepotente, arrogante, que se creen como con el dinero lograban las sentencias a su favor, están desesperados por la democratización del poder judicial y por esa profunda transformación que ha iniciado con la aprobación de la reforma al poder judicial. El personaje da clases en la Ibero, en la Universidad Euroamericana, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, pareciera una persona honorable y es un verdadero troglodito, una cosa gravísima. No hubo seguridad en la sala de American Express. Ya presentamos la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal. La Fiscalía General de la República tiene perfectamente ubicada la persona. American Express está obligado a dar la información del nombre de la persona, que lo conocemos perfectamente ya esos datos. La Fiscalía tiene también esos elementos y los videos de la agresión que no dejan lugar a dudas de que fui víctima de un abuso y de un acto de cobardía. Yo cierro planteando que estoy muy consciente de la responsabilidad que representaré en este año de la importancia de esta responsabilidad, de que tengo todo el tiempo que cuidar esa representación y por eso es que hemos decidido desde un inicio actuar con absoluta firmeza frente a esta agresión cobarde. Agradezco todas las muestras de solidaridad que al día de ayer estuve recibiendo de entrada de mi grupo parlamentario Morena, compañeros del PT y el Verde, de la población en general y no tengan duda que ningún tipo de agresiones de esta naturaleza que no debemos tolerar ni una más nos va a desviar del camino y del compromiso con el pueblo de México. Le cumplimos al pueblo de México, eso tiene a un sector privilegiado, muy irritado y no nos van a espantar con ese tipo de provocaciones y de agresiones. Les mando un abrazo. Bueno, bueno, eso fue lo que dijo el Super Noroña. Dicen que los hijos del pueblo no pueden darse esos gastos. Primero nos insultan diciendo que no tenemos dinero y ahora, bueno, que finalmente los chairo sí son millonarios. Bueno, son discusiones completamente distintas. Aquí vemos a un hombre que no le está temblando la mano para tomar acciones legales, porque hay que decirlo, no es una medida autoritaria. Noroña no trae guarros, eh, nada más que quede claro, Noroña no trae guarros ni los necesita. Caray, por favor, estamos hablando de un hombre que tiene un talante y una experiencia tremenda. Lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, está actuando con toda la prudencia del mundo y ahora resulta que no puede tomar medidas al respecto. Vean ustedes esta tremenda tontería que comparte Lili Telles. Usted, senador Fernández Noroña y su bancada de mafiosos no son dueños del Senado, argumenta Doña Momia, aquí la vemos precisamente, aprenda a comportarse y a respetar su encargo. Al ciudadano que lo increpó le ofrezco mi apoyo ante la brutal embestida de este bárbaro con poder. Bueno, es uno de sus voceros y por eso sale a decir este tipo de tonterías porque está más que claro que fue un enviado de Norma Piña. A estas alturas del partido se dan a conocer muchísimas cosas al respecto de este abogado que dice Noroña. También ya tiene toda la información la Fiscalía General de la República. Vean ustedes, aquí hay información al momento que está siendo muy, muy valiosa y que pocos están comentando, más bien dicho, los medios de comunicación arcaicos están completamente mudos. Resulta que el agresor de Noroña es hermano del periodista deportivo que estamos viendo aquí su usuario, a ver, a ver, aquí tenemos su usuario, Gerardo Velázquez de León, y trabaja para TV Azteca. Bueno, ahora todo tiene sentido. Ha de ser uno de los mayates del tío Richie, quien es conocido por hace unos años haber denigrado a televisión a sus a sus compañeras. Vean ustedes, y aquí vemos que este señor fue el mismo que insultó a la doctora Claudia Sheinbaum cuando ella estaba en Monterrey, Nuevo León, en un restaurante, y ella pues no contestó absolutamente nada, ¿no? Porque estaba el proceso de la campaña, y uno pensaría que Carlos Velázquez, pues solamente estaba haciendo campaña. Hay que decirlo, amigos, amigas, este es el sujeto, ya se tiene toda la información. Bueno, en noticias de última hora, también, amigos, amigas, bueno, Norma Piña envía sus porros para violentar en contra de la ministra Loreta Ortiz, que también se perfila para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que el día de ayer de nuestra compañera youtuber Juncal Solano, advertía de estos mensajes vía WhatsApp, donde señalaban que Loreta Ortiz iba a ser parte de una investida por parte de integrantes del Poder Judicial. Vean ustedes cómo están actuando estos sinvergüenzas. Primero dicen, nosotros queremos seguir con los sueldos machuchones, nosotros queremos seguir cobrando con dinero del pueblo. Bueno, que así sea, nada más que dice el presidente López Obrador, yo soy fresa, yo soy fifí, a comparación de la que viene, no se va a andar con jaladas, prepárense porque la doctora Claudia Sheinbaum Pardo viene con las garras bien afiladas porque es ella representa los sueños del tigre. Compañeros, vean ustedes, con motivo de la visita de la ministra Loreta Ortiz a una conferencia en la Universidad Alfa y Omega en Tabasco, se convoca a una concentración el día viernes veinte de septiembre del dos mil veinticuatro a las tres de la tarde con treinta minutos. El punto de reunión sería la plaza veintisiete ubicada el veintisiete de febrero. Por lo anterior quedan canceladas las guardias en todas las sedes y así es como cumplieron su palabra y estas son las manifestaciones que se dieron. eeeeh a ¡Viva! 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 ¡Viva!